¡Vamos! 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 ¡Buenos! Vamos. ¡Buenos! ¡Vamos! ¿Quién me puede guardar? ¡Yo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señora! Dale, lo que te dije, lo que te dije, vamos ¡Vamos! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Pelea la sala! ¡Pelea la sala! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Es lo que quiero! ¡Vamos Rey! 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 ¡Vamos ¡Losoturas 78! ¡Vamos a borrar la línea! ¡Venga la bola! ¡Venga! ¡Corre el mismo! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Duro! ¡Por fuera! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, en la escuadra! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!